... ... ... ... ... Tengo la información de que se va a conocer una medida a favor de Elena Marizán para la figura jurídica del tiempo medio libre. Bueno, me informaron esta mañana sobre el particular, pero me comuniqué con el secretario del tribunal y me dijo que no, que no se iba a conocer en el día de hoy. De todas maneras, vamos a confirmar si es cierto para subir a esa audiencia. Pero obviamente el Ministerio Público se va a oponer a esa variación o a esa modalidad de medio libre a favor de la imputabilidad de la Marisana. Porque para tipos de paneles tan graves como el que ella fue investigada y condenada, creo que no aplica por el momento para salir en libertad bajo esa modalidad. Y nos vamos a oponer. Por otra parte, ¿cómo percibe los hechos delictivos ahora? Bueno, relativamente hay una baja en lo que sea la Comisión de Delito, en la Facilco de Macorís, y eso se debe al trabajo que en conjunto, que está el Ministerio Público y la Policía Nacional, al mando de General Siríaco Núñez. Esperamos que continúe así, que realmente podamos cerrar este año con un índice de violencia menor al del año pasado. A su orden siempre. Gracias. Gracias.